Hola amigos, soy Jesús Zavala y estoy aquí por entrevistar a mi amigo y compañero Gary Alasraki para esto que es ¿Quién sin cuenta? ¿Para quién? Menciona tres películas que te hubiese gustado dirigir. Ah, bueno, Seven, sin duda me hubiera encantado dirigir. Este... Dirty Rotten Scoundrels, me hubiera encantado dirigir. Y The Shining, me hubiera encantado dirigir. Nice. Uf, estaba muy bien. ¿Por qué The Shining? Es divertidísimo. Sí, es exquisita. Y además necesitas, una buena película de horror necesita un buen monstruo, ya sabes. Y cuando el monstruo es un papá con un antecedente de haber lastimado a su hijo, es instantáneamente una conversación sobre violencia familiar adentro de una casa. Y lo opuesto de lo que la imagen de la paternidad es. También American Beauty es otra, es un poema de película. Election, me hubiera encantado dirigirla. Groundhog Day, me hubiera encantado dirigirla. El silencio de los inocentes, yo no conté en mí qué forma de hacer un personaje adentro. Creo que la lista seguiría y seguiría y seguiría. Sí, sí, sin duda, sin duda. Está bien. Dirigir, y tiene que ver mucho con la exploración, que es la filmación, y luego la meditación, que es la edición. Y al final del día, cuando el público reacciona ante lo que está en la pantalla, la conexión que sientes es muy, muy, muy íntima, porque todas fueron tus micro decisiones. Entonces, a ver, ¿con cuál seguimos? ¿Qué opinas del apoyo que existe al cine mexicano por parte del gobierno y por parte del público? Pues, son dos preguntas muy distintas. El apoyo que el gobierno le está dando al cine mexicano pone a México en una situación privilegiada y única. Y la gente no se da cuenta de esto mucho. Y no te enteras hasta que no sales de México y platicas con productores que quieren hacer coproducciones contigo y te cuentan el trabajo que les cuesta a ellos recaudar fondos. Y tienes a toda una generación de cineastas que emergieron mucho más grande que la previa de nuestros maestros, Iñárritu, Arriaga, Cuarón y del Toro. Ahora tienes a toda una generación de directores, Michelle Franco, Gerardo Naranjo, Ferrando Enke, todos ellos así siguen saliendo y saliendo y saliendo y somos voces que existimos gracias a la polvo. Menciona tus tres directores favoritos y cuál sería la principal virtud que encuentras en cada uno de ellos. Pues, creo que de mis actores favoritos sí son... Directores. ¿Dije directores? Actores. Ah, ok. Pues, de mis directores favoritos son, sin duda, los Coen Brothers, son un par que hacen caricaturas fantásticas con sus personajes. Otro es Woody Allen, por cada año logra sacar otra película y otra película y otra película. Y no deja de tocar los mismos temas que le angustian a él. Y dicen de que uno de tus trabajos como director es hacer que a la gente le importe tu neurosis y las cosas que a ti te angustian. Y creo que nadie lo hace tan bien como él. Y, pues, Martin Scorsese es un director que siempre es... Número uno, domina la tecnología. Hoy en día, a su edad, no ha perdido ese libro. Número dos, tiene una larga lista de clásicos que son como la corona del cine. Y, por último, la pregunta obligada. ¿Existe una segunda temporada de Club de Cuervos? Sin duda, Netflix va a anunciarlos cuando se pueda anunciar, si es que se llega a anunciar. Llegará en su momento. Sí, sí, sí. Muy bien, amigo. Sería todo, por mi parte.